Bueno, aproximadamente al mediodía se produjo un accidente de tránsito de una tipología de choque lateral con cuatro personas lesionadas, las mismas que fueron trasladadas por las ambulancias respectivas al hospital del Cantón de Girón. El lugar, el kilómetro 35 más 200 aproximado es lo que hasta el momento les puedo indicar. Bueno, aparentemente parece que hubo una maniobra no adecuada de uno de los conductores de acuerdo a la investigación que se va a realizar, determinada responsabilidad de cada conductor. Son vehículos livianos, no son vehículos pesados, vehículos livianos, tenemos un auto, dos autos serían en este caso. Por las cuestiones se le va a realizar la prueba de alcoholemia a ambos conductores. Posterior, los vehículos se han trasladado al centro de retención vehicular de lo que es la parroquia Lentac. Aparentemente hubo una invasión de carril en sentido de lo que es la ciudad de Cuenca hacia el Cantón de Girón. Acudió un carro de incendios, el T12, el cual venía de un incendio forestal y fueron los compañeros quienes acudieron en primeras instancias al accidente de tránsito. De ahí nosotros avanzamos con Alfa 13 y posteriormente pedimos ayuda a Alfa 12. Fue tres unidades con hospital de Girón. A la llegada nos reportaron que había una víctima atrapada. Al momento de la llegada nosotros constatamos que habían cuatro heridos. Nosotros atendimos a dos de ellos, el cual la paciente tenía un politraumatismo, tenía una fractura de fémur que fue la que trasladamos. Y el acompañante, él tenía, tiene solo contusiones. En esta emergencia estaban, se vieron cinco bomberos, mi persona y dos estudiantes paramédicos. Una paciente femenina de 22 años con diagnóstico de politraumatismo, más trauma mínimo en miembro inferior derecho. Paciente femenina de 40 años con politraumatismo, más trauma de tora superficial. Paciente masculino de 27 años con trauma cerrado de tora. Y paciente masculino de 25 años con politraumatismo. Al momento todos los pacientes están estables, están atendiendo acá en el hospital, en observación. Están realizándose exámenes, placas de rayos X, en la una paciente. Se está realizando un trámite para una referencia hacia la ciudad de Cuenca, probablemente al hospital Vicente Corral Moscoso, que tiene un trauma, perdón, una fractura de fémur desplazada. Entonces, esta paciente requiere tratamiento en la ciudad de Cuenca. Son politraumatismos superficiales que no ponen en riesgo la vida de ninguno de los cuatro pacientes que hemos atendido el día de hoy acá. Claro, sí, siempre a todos los conductores, estar respetando lo que son los límites de velocidad, estar también mucho a lo que es el manejo de la defensiva. Recordemos que la vía no es lo mismo todos los días, las inclemencias del tiempo y del clima también mucho afectan, intervienen, entonces hay que manejar siempre con responsabilidad.